Diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo aprobaron con 359 votos a favor, el dictamen en lo general de la reforma judicial para avanzar en la elección popular de jueces y magistrados. La oposición conformada por Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano sumó 135 sufragios en contra del proyecto y cero a favor. Luego de 12 horas de discusión en la Sala de Armas de la Magdalena Mixuca, habilitada como salón de sesiones, el proyecto no tuvo sufragios a favor por parte de la oposición. La falta de un tablero electrónico motivó que los diputados votaran de viva voz con nombre y partido político, lo que se prolongó durante una hora. Los diputados emitieron su voto en medio de colaboradores y trabajadores, por lo que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, exigió a gritos que se retiraran del pasillo porque «no podemos ver quién vota». Antes de comenzar la votación, la bancada del Partido Acción Nacional, con su coordinadora Noemí Berenice Luna a la cabeza, abandonó el improvisado salón de sesiones, aunque minutos más tarde, los Partido Acción Nacionalistas regresaron para votar en contra bajo protesta. A las horas comenzó la discusión de reservas para la votación en lo particular. En la discusión en lo general, los coordinadores parlamentarios aprobaron de manera inicial tres rondas de discusión de doce oradores cada una, con seis diputados a favor y el mismo número en contra. A las dos de la madrugada del miércoles, se habían avalado seis rondas en total, es decir, 72 oradores. El dictamen establece que el Partido Revolucionario Institucional Mer domingo de junio se llevará a cabo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, cuya responsabilidad recaerá en el Instituto Nacional Electoral. Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se elegirán el Partido Revolucionario Institucional Mer domingo de junio próximo. El dictamen reduce de once a nueve ministros la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con duración en su encargo de doce años. El Consejo de la Judicatura Federal desaparece y se crea el Tribunal de Disciplina Judicial para conocer, investigar, substanciar y, en su caso, sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos o omisiones. El dictamen señala que la administración y control interno del Tribunal Electoral corresponderá al órgano de administración judicial y los temas relativos a la disciplina de su personal al Tribunal de Disciplina Judicial, al cual también le compete conocer de conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, y los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados. También se llevará a cabo la votación de magistrados, magistrados de circuito y jueces de distrito, en un proceso que se llevará a cabo con la actuación del Instituto Nacional Electoral. Se establece un plazo máximo de seis meses para que las autoridades competentes dicten sentencias. En caso de no cumplir con el plazo señalado, debe dar aviso al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de la demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control, tratándose de tribunales administrativos. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, informó que se presentaron 1.600 reservas, que se compactarán en 68, de las cuales solamente se van a aprobar tres. Por otro lado, el ministro Javier Leines Poticek expresó su firme decisión de no participar en las próximas elecciones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que se aprobara en el Congreso la reforma al Poder Judicial por dos razones fundamentales, principios y la falta de equidad en el proceso bajo la iniciativa propuesta. En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para Latinos, Leines aseguró que la reforma incrementa los riesgos de corrupción y conflictos de interés y favorece a quienes tienen más recursos, dejando a los ciudadanos más vulnerables en una posición desfavorecida. Leines argumentó que la reforma busca imponer un tipo de corte que se alinee con ciertos intereses, dejando poco margen para una competencia justa. ¿Quién va a ganar? Pues va a ganar el tipo de corte que quieren tener. Entonces, van a decir, pues votas por estos cinco de aquí y estos cinco de acá y no metas mano a los demás. No hay manera de tener una contienda equitativa, explicó Leines. Leines también expresó su preocupación sobre cómo la reforma afectará la independencia y autonomía del Poder Judicial. Según él, la reforma propone una politización absoluta de la elección de jueces, lo que debilita las garantías judiciales y compromete la imparcialidad del sistema. Lo que yo estoy viendo es que sí es un embate al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales locales en cuanto a la pérdida de independencia y autonomía, comentó. El ministro criticó la complejidad y falta de claridad en el proceso electoral propuesto por la reforma. Señaló que la boleta electoral será abrumadora para los votantes, con cientos de perfiles a considerar, lo que hace que el proceso sea ineficaz y poco comprensible. En el primer circuito, que abarca la Ciudad de México, por ejemplo, la boleta incluirá más de 1.600 perfiles sólo para los jueces, lo que dificulta aún más la elección justa y equitativa. Leines enfatizó que, en su opinión, la reforma judicial no sólo es problemática por su contenido, sino también por la manera en que se ha planteado y tramitado, lo cual, a su juicio, refleja un enfoque erróneo y perjudicial para el sistema de justicia.